¡Signífico para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Yo creo que se va a cansar de ver esta jugada, porque esto no se ve todos los días. ¡Qué pedazo de chilena! ¿Dónde la metió? ¡Che! ¡A festejarlo! ¡En un solo encuentro! ¡El tercero en su cuenta sube en un hat-trick a su carrera! ¡Señores, yo creo que nadie se lo esperaba! ¡Solamente él se tuvo confianza! ¡Lo gana por dos! ¡Le pegó Fernando con alma y vida! ¡El arquero nada que hacer! ¡Casi cerca de quedarse con ellos la victoria! ¡Y vaya sorpresa que se ha llevado el equipo contrario! ¡Llegar a encajar! ¡Un gol! ¡En los minutos finales de este partido! ¡Ha tenido un formidable partido! ¡Y acá está el premio! ¡Qué gol! ¡Fernando dos arriba! ¡Muy buen partido! ¡Y no lo van a alcanzar Fernando! ¡Se les escapó! ¡Se les escapó! ¡Se les escapó! ¡Y encima termina en gol la jugada! ¡El equipo no se lo sabe! ¡Se les escapó! ¡Espercé a ver! ¡Usted escapó! ¡Pengándose del rival! Bueno, si alguno pensaba que el travesaño iba a jugar a favor Fue lo del que pateó porque convirtió el gol y a festejar Hay algunos que comparan los goles Con el pie o con la cabeza Este de cabeza fue realmente espectacular Lindo el partido Llega en el momento preciso el gol Y ahora, ¿quién ganará? ¡Claro que sí se grita por todo lo alto! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando! Los ha dejado todo atrás La defensa alucina De la ventaja que le están llevando Encima termina en gol ¡Tranquilidad! Fernando, decirle a los defensores Que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador ¿Qué carrera ha pegado? Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol ¡No, no, 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 no!